Música Un grupo de investigadores de la ciudad de Santiago Espíritu, en el centro de la isla de Cuba, se han reunido para presentar el proyecto por una infancia feliz. Dentro de estos investigadores se encuentran especialistas de la Biblioteca Pública Provincial Jóvenes Martínez Villena, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, la Universidad José Martí y el Consejo Científico Técnico Asesor de Cultura. Las actividades de promoción de lectura dirigidas a niños de edades comprendidas en edad primaria son fundamentalmente las que se realizan en este proyecto. Esto tributa a los Objetivos de Desarrollo y a la Agenda 2030, por los cuales se trabajan en las bibliotecas públicas. El proyecto por una infancia feliz de vino de una iniciativa de la UNICEF, que se inició en la Biblioteca Provincial Jóvenes Martínez Villena, a partir de su Sala Infanta o Juvenil, en el 2006. Y el objetivo fundamental de este proyecto fue y ha sido hasta hoy divulgar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes a partir de un módulo inicial que se ubicó allí en la sala, que consistió en medios de enseñanza, medios de cómputo, libros impresos, libros digitales, con el objetivo de poder contribuir a la formación, no solo de los niños, sino también de la familia. Todas estas actividades las hemos desarrollado en el marco del proyecto por una infancia feliz, que ha tenido la biblioteca la maravillosa iniciativa de desarrollarlo y de incluirnos dentro de este sistema de trabajo que consideramos que es muy provechoso, sobre todo en la formación de valores en los niños y los jóvenes, valores que tengan que ver desde un principio en el amor a la patria, en esa defensa de nuestra naturaleza, pero también de nuestra cultura y de nuestros valores. El proyecto por una infancia feliz se ha centrado específicamente en la divulgación de los artículos que aparecen en la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños, documento que centra su atención precisamente en exponer al niño como un miembro activo de la sociedad en su conjunto. Derechos que posteriormente se han visto reflejados específicamente en el ámbito cubano en el código de las familias. Ahora, ¿cómo realizamos la divulgación de estos artículos? Pues precisamente a través de actividades de promoción de lectura que buscan realizar con los pequeños estos análisis para que aprendan a conocer cuáles son sus derechos y responsabilidades en función de su edad de desarrollo. Los resultados de este proyecto por una infancia feliz han sido presentados en eventos nacionales e internacionales. A su vez han sido avalados por investigaciones realizadas en la provincia sobre el hábito de la lectura, en el cual se constata cómo este tipo de actividad ayuda a incentivar en los niños el interés por la lectura.